Pudimos escuchar a quienes viven en Lugano, a los vecinos de Lugano, con todos los problemas que nos plantearon y también poder plantearles cuáles son nuestras perspectivas. Ellos, más que ninguno, saben la diferencia que hay en esta ciudad entre el norte y el sur. Son los que lo sufren principalmente porque tenemos una ciudad muy desigual donde cada vez se invierte y se construye más en el norte y cada vez se abandona más el sur. Y tendría que ser al revés. En el norte tenemos inundaciones, tenemos un exceso de infraestructura y tenemos necesidad de que sea más igualitaria la ciudad y se integre más al sur. Entonces, bueno, estábamos escuchando los temas de la basura, los temas del transporte, los problemas serios que tienen respecto de la atención de la ciudad que no les responde cuando se plantean los problemas y nos parece importante discutir con los vecinos cuál es la forma de mejorar la educación, de mejorar la salud, fundamentalmente en estos barrios que es donde más se necesita. Hace muy poco hubo una muy buena resolución de la justicia que consideró ilegal el veto de Macri respecto del aborto no punible, por ejemplo, que es uno de los temas centrales. Es un derecho que la Corte Suprema manifestó, algo que está en la ley argentina desde el principio del siglo XX y que Macri no permitía que se aplique en la ciudad. Entonces, nos parece, por ejemplo, es un avance importante y también los avances que hace la justicia reclamando para que haya salud y educación en todos los barrios marginales, que lo haya en las villas y que no se abandonen sectores de la ciudad. También ha habido aspectos fundamentales respecto de impedir, la justicia impidió el aumento del subte y esto nos parece que es importante porque ya había aumentado más del doble el año pasado y se volvía a aumentar un 40% y hay una cuestión de Macri en particular de no respetar la democracia. 120 leyes han sido vetadas por Macri en estos años, muchas leyes propuestas por el propio PRO, muchas tienen mucho contenido social y nos parece, bueno, importante que la defensa de la democracia pase también porque se cumplan las leyes que vota la legislatura. Para eso el pueblo en las elecciones vota, para que sus representantes determinen las leyes. CC por Antarctica Films Argentina